Buenas, buenas, bienvenidos viajeros recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Nos encontramos en la localidad de Huerta Grande, departamento Punida, provincia de Córdoba, República Argentina, sierras de la provincia de Córdoba, al pie de las sierras en temporada de otoño. Huerta Grande, conocida como la Onda Verde de Punida, es la localidad se encuentra a 87 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, sobre la ruta nacional número 38, vecina a La Falda y a Vallehermoso y a Villa Giardino. Asentado sobre un territorio de lomas que de a poco se transformaron en el cordón de las sierras chicas, se destaca por su paisaje natural y tranquilo que lo acompaña. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Muy agradecido a los viajeros. ¿Qué conocer en la localidad de Huerta Grande? Su relieve es variado, desde suaves ondulaciones hasta la abrupta y asimétrica sierra donde abundan arroyos y manantiales. Tiene un balneario formado por tres embalses rodeados de una frondosa arboleda, exuberante vegetación y agua en abundancia. El nombre del lugar se debe a la fertilidad de sus tierras, muy ricas en humus, elemento que favoreció el desarrollo de numerosas huertas. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Comenta, comparte, dale like, activa la campanita. Muy agradecido, viajeros. La localidad de Huerta Grande se caracteriza por albergar numerosas colonias de vacaciones de instituciones sindicales, registrándose además presencia de hotelería privada atraídas por el hermoso entorno natural con sus bellos paisajes. Por el camino del dragón se arriba a la ciudad de la falda, al pie del cerro La Banderita, uno de los más altos de la zona. Refugio de los últimos indígenas. En esta población nació la producción minera de la zona. Conoceremos canteras abandonadas, grutas, formaciones pétreas increíbles y el arroyo que atraviesa este pintoresco lugar. En Huerta Grande los turistas pueden conocer la cascada de Olmos, un paradisiaco lugar enclavado a 1.107 metros de altura sobre el nivel del mar, que provee de agua potable a este poblado y es muy atractivo para aquellos que disfrutan de las actividades al aire libre. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Recorriendo la localidad de Huerta Grande al pie de las sierras entre medio de la vegetación en el camino real. En las sierras de la provincia de Córdoba en la República Argentina. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Muy muy agradecido viajeros. ¿Cómo llegar a la localidad de Huerta Grande, sierras de la provincia de Córdoba, República Argentina? Por vía terrestre se puede llegar a través de diversas carreteras. Desde el sur, ingresando por la autopista Córdoba-Carlos Paz, Ruta Nacional 20, dos opciones. Pasando por la ciudad de Villa Carlos Paz hasta el denominado Empalme a Tanti. Se toma la Ruta Nacional número 38. Si no, antes del ingreso a Villa Carlos Paz se toma el desvío indicado como variante Costa Azul que lleva hacia el paredón del dique San Roque. Cruzándolo se desemboca a la Ruta E55 que nos conduce hasta la localidad de Vialema C donde se toma la Ruta Nacional número 38. Si se prefiere se puede arribar hasta el dique San Roque por el camino de la Calera, Ruta E55 que costea todo el río Suquía y ofrece un paisaje por demás atractivo. Desde el norte se ingresa por la Ruta Nacional número 38 y desde el camino del cuadrado, además de un hermoso paisaje del valle y de las sierras, nos posibilita el arribo al Aeropuerto Internacional Pajas Blancas de la ciudad de Córdoba en tan solo 40 minutos. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés, comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Sean todos muy muy bienvenidos a Viajero Andrés recorriendo la localidad de Huerta Grande. Nos encontramos en uno de sus barrios más alejados a la zona céntrica, contemplando la naturaleza. Barrios nuevos que se están formando en los últimos años. Tiene una frondosa vegetación, mucha flora, mucha fauna. Caminos de ripio y ideales para realizar caminatas, cabalgatas, hacer trekking, andar en moto o en 4x4. Los invito a suscribirse al canal, a dejar su like, a activar la campanita para seguir viendo los siguientes estrenos de Viajero Andrés, recorriendo pueblos y ciudades a nuestro mejor estilo. Ahí estamos, en la localidad de Huerta Grande, al pie de las sierras, contemplando, disfrutando, paseando las sierras de la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Una localidad, por demás, amigable y que recibe a cientos de miles de turistas cada año, tanto locales como nacionales y últimamente también el turismo internacional. Las vistas que ofrecen las sierras es impresionante en sus alturas. Huerta Grande va de los 900 metros sobre el nivel del mar a los 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo que le permite al turista tener unas panorámicas espectaculares del Valle de Punilla y de muchas de las localidades. Huerta Grande, la Onda Verde. Huerta Grande, la Onda Verde. Ahí estamos. Su relieve es variado, desde suaves ondulaciones hasta la abrupta y asimétrica sierra, donde abundan arroyos y manantiales. Huerta Grande, tiene muchos puntos turísticos de interés, así como balnearios, cascadas, su iglesia principal en el centro de la localidad, entre otros tantos, tantos atractivos que ofrece la localidad de Huerta Grande al visitante. Huerta Grande, cuenta con toda la infraestructura necesaria para recibirlos, desde hoteles, cabañas, hostales. Ahí estamos, entre medio de las sierras. Muchas gracias, viajeros. Nos estamos viendo en otro recorrido de Viajero Andrés. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.